Hay que poner mucha atención. Estos son los horarios y sedes de la aplicación de la segunda dosis en San Andrés Cholula. La segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 para adultos mayores de 60 años en San Andrés Cholula se aplicará del 6 al 8 de abril. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Salud Estatal, el 6 de abril corresponde a las personas de la tercera edad, cuyo apellido paterno comience de la letra A a la J, el día 7 de la letra K a la R y el 8 de abril de la S a la Z. Desde las 8 a las 11 horas deberán asistir las personas de 80 años y más, de 60 y más, que presenten alguna discapacidad para movilizarse. De 11 a 15 horas, adultos entre 60 a 69 años, de 15 a 17, de 70 a 79 años de edad. Los documentos que deberán presentar son comprobante de primera dosis correspondiente a la fecha del 24 al 27 de febrero de 2021, identificación oficial con fotografía, INE, INSEN, cartilla militar, pasaporte, entre otros, clave única de registro de población, actualizado con copia, y comprobante domiciliario no mayor a tres meses con una copia. Los puntos de vacunación se deberán ubicar de acuerdo con la colonia donde residen. Las sedes son El Centro de Salud de San Andrés Cholula, de San Antonio Cacalotepec, de San Rafael Comac, San Francisco Acatepec, el Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Bernardino Tlaxcalancingo, el IMSS de Tonantzintla e IMSS de San Luis Tehuilo Yocan. Si usted tiene dudas, podrá comunicarse al 800-226-8431 o en la siguiente liga. HTTPS dos puntos doble diagonal previene covid19.puebla.gob.mx diagonal vacuna diagonal. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Y fíjense que ante la poca información, Habitantes de San Andrés Cholula comenzaron ya a apartar lugares desde este lunes para obtener la segunda dosis del biológico. Se adelantaron. La Secretaría de Salud aún no daba a conocer la logística para aplicar la segunda dosis de la vacuna COVID y los habitantes de San Andrés Cholula no lo dudaron y se lanzaron a la aventura. Desde las 12 del día de lunes, se empezaron a formar en el Centro Escolar Doctor Alfredo Tosqui Fernández de Lara, conocido como el CEDAT, y estaban dispuestos a pasar la noche ahí. Como a las 12. A las 12. Sí. Y en dado caso, que no hay una logística, están dispuestos a quedarse aquí. Pues sí, porque si ya dijeron que es mañana, pues ya tiene que haber algo. Apartaron lugares con sillas, incluso les colocaron los nombres de las personas que ya están ansiosas por recibir la segunda dosis. Pero debido al desorden y la desorganización que les tocó en febrero pasado cuando les aplicaron la primera dosis, pues no creyeron en una buena logística. ¿Sabe qué? No les creemos ya. Le voy a decir, la vez pasada nosotros veníamos allá y ya no hay, y persistimos, y a las 7 de la noche estaban pasando. Entonces ya con eso, pues mejor nos plantamos y esperamos. Algunas personas, preocupadas porque ya están en el tiempo límite de recibir el antígeno, llegaron a preguntar sobre el proceso de vacunación, pero no había información disponible. Uno está a esperar a la expectativa, y cuándo va a ser, y cuándo va a ser, y va uno contando los días, los días, y ya me toca, y ya me toca, y hoy está uno en el radio oyendo, y dice uno, y corre uno a ver. Mientras tanto, en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tlaxcalancingo, en el periférico ecológico, no hubo filas, pero sí algunos llegaron a solicitar informes. Más tarde, la Secretaría de Salud vio a conocer el procedimiento, y las personas formadas en el CEDAT tuvieron que abandonar el lugar y esperar su turno. Más tarde, la Secretaría de Salud.